Y ahora el presidente de Irlanda, que le agradecemos mucho su mensaje, Michael Daniel. Vamos a escucharlo. Estimados amigos, es una gran alegría el poder felicitar al pueblo de México en esta histórica ocasión en la que su nación conmemora, recuerda y celebra tres momentos decisivos en su historia. El pueblo de México, como el pueblo de Irlanda, reconoce la importancia de tomarse el tiempo de recordar y me siento honorado de ser parte el día de hoy de esta importante conmemoración. Celebrando 700 años desde la fundación de su capital, la Ciudad de México. Recordando 500 años desde la llegada de los españoles y la caída de la gran ciudad de Tenochtitlán, así como las consecuencias para sus ciudadanos. festejando 200 años desde la consumación de la independencia y el fin de la guerra civil de 10 años. A 200 años de su independencia, México es conocida en todo el mundo por su extraordinario patrimonio y cultura. sus artistas y escritores, así como la espectacular belleza natural del país. Pero de igual manera, México se le conocí por su liderazgo basado en valores en toda Latinoamérica y su compromiso con el sistema multinatural. Desde mi primera visita a México hasta varios años, quedé impresionado con todo lo que nuestras naciones tienen en común. Y mientras reflexionamos sobre este día tan especial, los claros paralelos en las historias de nuestros países son apreciados por todos. Nuestra historia compartida de colonización, migración, pobreza y lucha unen a los pueblos de Irlanda y México. De hecho, mientras México celebra el biencentario de la consumación de su independencia, Irlanda celebra el centenario de la suya incluyendo el cese al fuego de 11 de julio de 1921, que propició las condiciones de diálogo y la firme del acuerdo anglo-irlandés del 6 de diciembre. Nuestras dos naciones tienen mucho en común en términos de los que hemos alcanzado. Y lo que nos enorgullece, nuestra independencia, nuestros pueblos fuertes y únicos, nuestro patrimonio cultural por el que trabajamos arduamente para conservar vivo. Mientras sigo evolucionando y el papel que juega en nuestras naciones en el escenario internacional. Tanto Irlanda como México tienen gran experiencia con la migración y nuestras diásporas forman parte esencial de nuestra identidad cultural el día de hoy. Y qué mejor ejemplo que los migrantes irlandeses que lograron un papel importante en asegurar al México libre y independiente del 2021. Hablamos de Guyon de Lampard, nacido en Wexford, que redactó la primera declaración de independencia en Latinoamérica en la Ciudad de México en 1642. Y que fue después ejecutado por la Inquisición Española. Era un documento extraordinario en el que se elegía a un monarca de manera democrática. Proclamaba ideas revolucionarias y ideales. Más de 1.050 años antes del grito de Dolores del cura Miguel Hidalgo en 1810. Que marcó el inicio de la lucha de la independencia de México. Es un gran orgullo para Irlanda que Guyon de Lampard es el único extranjero al que se le honora como héroe de la independencia de México en el ángel de la independencia en la Ciudad de México. Años más tarde, en verano de 1821, el último avril de la Nueva España, un hombre de ascendencia irlandesa, Juan O'Donoghú jugó un papel transformador en la lucha de México por su independencia al firmar el Tratado de Córdoba con el revolucionario mexicano Agustín de Iturbide. El ratificar la independencia de México y su compromiso con sus principios liberales llevaron a Juan O'Donoghú a trascender en la historia de México como un aliado a pesar de las consecuencias personales que sufrió al ser llamado traidor en España. Muchas más irlandeses han buscado una nueva vida en México después de su independencia. Su memoria permea la rica historia y cultura de este país, siendo los más notables como John Riley, nacido en Clifton, y el batallón de San Patricio, esos valientes luchadores de Irlanda y otros países europeos que decidieron unirse a la causa del ejército mexicano durante la guerra de 1846 a 1848 con Estados Unidos. Estamos inmensamente orgullosos de que son los únicos extranjeros en el muro de honor de Congreso de la Unión. Conto a los demás grandes héroes de la patria, los descendientes de estos migrantes se encuentran aquí hasta nuestros días, contribuyendo a la vida y la política de México y la embajadora de Irlanda. Orgullosamente participa en varias conmemoraciones a los San Patricios cada año. El día de hoy es un placer ser testigo del sólido intercambio entre nuestros pueblos y entre nuestras naciones, intercambios que nos llevarán a una más profunda y sólida relación en el futuro. Admiro mucho el firme apoyo de México al multilateralismo basado en sus principios y estoy orgulloso de ver que Irlanda y México comparten por tercera ocasión un periodo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Juntos estamos trabajando por la igualdad de género, apoyando el rol de las mujeres en los sucesos de paz y abogando por una resolución pacífica de disputas, así como el respeto a la ley, la protección a los grupos vulnerables, incluyendo la protección de civiles en conflictos armados. De igual manera, estoy muy orgulloso de ver a nuestras dos naciones continuar con la celebración de nuestros profundos lazos de historia y amistad, con una sólida base de una pasada compartida y afinidad cultural. El pueblo irlandés y mexicano se unen a través del comercio, la educación, la cultura en nuestra búsqueda de valores en común en el plano internacional. Como presidente de Irlanda, me permito felicitar calorosamente al pueblo de México en este histórico día. Es mi deseo que los lazos interabrantables que unen a nuestras naciones basados en nuestra historia, valores y visión para el futuro que tenemos en común continúen, continúen, profundizándose, viva México, viva Irlanda. Muy bien, muchas gracias al presidente de Irlanda. ¡Viva México! ¡Viva México!